con tus colegas, amigos y yo agradecido por tu siempre con Sin Censura, Damián ¿te habías venido a Los Pinos? No, esta es tu primera vez que te recibiste ser así porque dije yo, wow, qué espacio para la gente qué espacio para el pueblo mexicano, para todos todo el país y para los que vengan a visitarnos y bueno, estoy en la entrada me parece que hacia adentro y todas las posibilidades culturales y de beneplácito que hay para la gente, va a ayudar muchísimo por eso estoy muy esperanzado en que vamos a mejorar todos y esta pregunta creo que es obligada para Damián Alcázar te vi a 2018 celebrando, como lo estaba haciendo yo también, en Zócalo, la victoria de Andrés Manuel López Obrador el presidente ha dicho que se va a retirar en septiembre del 2024 ¿qué te pasa por la mente? que se va el gran líder de este movimiento que tú has respaldado que tú has apoyado y el líder se va que que no realmente unos sinsabores ahí porque él debería continuar debería continuar asesorando debería continuar dando su opinión es un sabio es un hombre sabio nadie nadie sabe el país de verdad y cómo lo maneja y cómo lo tiene perfectamente claro y cómo habla de la historia del presente le pregunten de lo que pregunten él responde él está al tanto y mira que está muy difícil para un ser humano tener tanta amplitud de mente ahora hubiera sido otro el camino hubiera sido otro también nuestro pueblo y el presidente mismo si todo el mundo aceptara lo maravilloso que ha hecho y las grandes maravillas que ha conseguido y que está trabajando y que está pero de todo corazón y con el cuerpo no se ha muerto por el COVID que le ha pegado fuerte porque tiene una pasión por hacer las cosas y eso la gente que no es sensible o que prefiere esta otra mirada del mundo no quiere no acepta todo lo que ha hecho cada quien quisiera cualquier pinche presidente que hemos tenido antes tenerlo en la cabeza por lo menos todos eran títeres y los ponían y era eso y la gente lo sabe el pueblo lo sabe te digo porque Vicente a mí cuando estoy trabajando en cualquier otro estado o aquí la gente me dice la cuarta estamos meseros taxistas trabajadores en el mercado todo mundo y dices claro la gente sabe por más que le quieran cambiar quién se va a animar a regresar a lo de antes solamente ellos y poco a poco porque muchos se están convenciendo de que vale la pena pagar impuestos vale la pena ser honesto vale la pena quitarnos la corrupción de encima va a ser un mejor país en cambio si lo llenamos de corruptos gente que se aprovecha de los demás y pasa por encima de todos y se impone y ahí se vuelve otra vez un país chiquito mezquino con un pueblo pobrísimo y con unos cuantos medrando de eso es muy claro está maravilloso lo que está pasando y por supuesto las dos señoras que están ahora por retomar el mano del país sabemos quién es quien sigue esta línea y bueno hay otra que quiere continuar con lo anterior y lo manifiesta ni modo de que no lo diga y ni modo cuando lo dice pues ella sola va para abajo necesitamos todos y no es que yo elija porque Claudia es podría haber sido Claudia podría haber sido Noroña podría haber sido el mismo Ebrard con todo lo espeluznante que siento de acercarme podría ser de verdad cualquiera de ellos es nuestro ex que de gobernación también hubiera hecho un gran trabajo y hay mucha gente mucha gente interesada porque es lo mejor para el país lo mejor los demás están ahí y se están pudriendo y se están mordiendo la cola ellos solos y están tratando de tirar dentelladas a lo loco la gente ya no los pela la gente ya no ya sabe perfectamente qué pasa ya intuye qué pasa estoy filmando de noche ahora y tres de la mañana San Juditas imagínate en pleno San Cosme se me alcanza un coche y me dice la 4T abajo la 4T me daban ganas de decirle sí arriba Fox arriba y era una provocación y así muy divertida ya la verás yo te agradezco siempre tu generosidad para que quede para el registro mi querido Damián yo siempre te agradezco tu generosidad tu congruencia y que sepas que tienes un admirador en tu servidor muchas gracias Damián un abrazote gracias maestro Damián Alcázar en vivo y en directo aquí en Sin Censura para las cerca de 8 mil personas conectadas en estos momentos en nuestras redes gracias y gracias y gracias no